Wendy Guevara quiere protagonizar telenovela en Televisa en lugar de Mediometro. Sin lugar a dudas, haber aceptado participar en La Casa de los Famosos ha sido la mejor decisión que pudo tomar Wendy Guevara, ya que a pocas semanas de haber dado inicio el reality show, todo parece apuntar a que la influencer será la ganadora indiscutible, pues hasta el momento es la favorita de los televidentes. Dentro de sus planes para seguir siendo parte del medio farandulero, Wendy está planeando debutar como actriz, y qué mejor forma de hacerlo que de la mano de Juan Osorio. Sobre todo porque Guevara sabe perfectamente que el productor no le pone peros a nadie, o al menos así lo dio a entender cuando contrató al hoy despreciado bailarín Mediometro. Uno de los mayores atractivos de La Casa de los Famosos es que el público puede sintonizar el programa a las 24 horas del día, situación que Wendy no desperdició, pues en la madrugada, la perdida, cuestionó a sus compañeros de habitación sobre varios temas escandalosos. Para nadie es un secreto que las pérdidas tienen una vida muy activa durante las noches, ya que regularmente presentan show en estos horarios, motivo por el cual Wendy tiene serios problemas para dormir en los horarios establecidos. Así que la influencer no dudó en agarrar medio dormidos a sus compañeros para que le contaran algunos secretos. El primero de ellos fue Poncho de Nigris, quien al ser cuestionado por Wendy sobre si había asistido al funeral de Irma Serrano, la tigresa, prefirió aprovechar la oscuridad en la habitación y seguir haciéndose el dormido, dejando a Guevara y al resto de los televidentes con la duda. Acto seguido, la originaria de León tomó la decisión de hacer un atractivo pacto con Emilio Osorio, al proponerle que si él intervenía para que su papá, Juan Osorio, la invitara a una telenovela, ella lo nominaría. Así que obviamente el retoño del productor no dudó en utilizar sus influencias. En un video que circula en redes sociales se puede escuchar al actor de Mi Corazón es Tuyo pidiéndole a su papá que incluya a Wendy en su próxima telenovela. Sin lugar a dudas, la petición de Emilio fue tomada como una broma para los usuarios de internet, pero cabe la posibilidad de que Guevara termine saliéndose con la suya. Cabe recordar que hace algunos meses Juan Osorio no perdió la oportunidad de aprovecharse de la fama de medio metro al invitarlo a que apareciera unos cuantos segundos en la telenovela El Amor Invencible. Dicha aparición fue el debut y despedida del bailarín en la pantalla chica. En ese momento el productor declaró que a él le gusta darle oportunidad a los nuevos talentos, así que no sería nada extraño que con el propósito de apoyar a su bendición, Juan sea capaz hasta de hacer una telenovela especial para que Wendy Guevara sea la protagonista. Si bien es cierto que Wendy goza de muy buena aceptación por parte de los televidentes, lo cierto es que la también influencer no tiene ninguna preparación para ser actriz, pero como últimamente a Televisa le ha funcionado contratar a extraños sin talento, no sería nada extraño que La Perdida se convierta en toda una estrella de las telenovelas. Déjanos tus comentarios y nos vemos en el próximo borlote.